¡Ohhhh! ¡Ahhh! ¡Ya está muerto! ¡Hola! ¿Cómo hiciste eso? ¡Chale, no sé! ¡Ayúdaaaa! ¡Ahhh! ¿Qué pasó, wey? Ni a tu menos favorito ¡Oye! ¿Qué fue el mal que yo dije? ¡Ahhh! ¡Urgh! ¿Por qué duerme con los ojos abiertos? Porque quiero y porque puedo ¿Traes el culo para acá? No, por favor ¡Te dolió! Ahora ya entiendo por qué tiene una calavera Vení para acá, chupapí No, ni merga Algunos centímetros más tarde ¿Y ahora qué tontito? ¡Ew! WTF ¡Otro! ¡Oro! ¿Que mirada bobo? ¡oora! ¡Otro! 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 ¡Oro! 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 Fábrica de bases! ¿Y dónde están los Oompa-loompa? ¡Mancho de huma- ¿Me perdonas? Señoras y señores, este tío es imbécil. Usa las tablas para cruzar. ¡Qué chucha me mira con Chetumare! Estoy seguro que esta tabla me va a servir mucho Miren, ese niño es mongolito A ver, a ver, ¿qué pasó? No, no, no Estoy mamadíssimo Les dije que la tabla iba a ser importante Habitación de la ciruela dorada Esto se va a poner feo Creo que no me puede hacer daño Una hora después Aproximadamente 10 horas después Toma la verga, me vale verga, perro Cala, tengo a tu f... 5 horas después Creo que ya está muertito Camino a la libertad Oh no Pasa caga Se quedó dormido Nada hacia la libertad No lo sé, Rick A mí me vale verga Que tengamos amor y que no da ca... ¿Y el pelo tocino? copino a la libertad idkam Chas No 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 No